Estrategia número 7 para atracción de clientes con marketing digital. El servicio también te puede ayudar a atraer clientes. Cuando prestas un servicio superior, puede ser que tu marca se vuelva famosa y esto se pueda empezar a convertir en una especie de voz a voz. Todo el mundo quiere a alguien que lo atienda bien, quieren que nos atiendan como unos reyes y muchos clientes van a estar dispuestos a ir donde aquella empresa que los va a atender mejor, aquellos que tienen un mejor servicio. No todos los clientes están buscando precio, no todos los clientes están buscando el más barato. Si tú te enfocas en dar un buen servicio, si todas tus estrategias de marketing están enfocadas en darle servicio al cliente y poner al cliente en la estrategia de marketing, distribución y ventas, entonces tu negocio va a ser supremamente exitoso y cada vez van a llegar más personas a este negocio. Enfocarse en dar un gran servicio al cliente no solamente te va a ayudar a que tengas atracción de tráfico, sino que te va a ayudar en la etapa que sigue y es aumentar el engagement o el compromiso de ese tráfico, de esa audiencia. Así que una buena atención de clientes te va a ayudar no solamente a traer más tráfico, sino a que ese tráfico sea muy relevante y posiblemente sean tus compradores.